y amigos y amigas aquí estamos nueva vez con todos ustedes desde la sierra muchas gracias por seguirnos la gente de jánico sabana iglesia san jose de las matas y todos sus entornos sus distritos municipales aquí estamos para que el país y el resto del mundo se entere de todo lo que acontece en esta parte miren ya se habla de los predios de la construcción de la hidroeléctrica las placetas se dice que va a ser una presa gigante bien grande es lo que me informaba uno de los ingenieros en el día de ayer se realizó en santo domingo o en la capital de la república una manifestación en donde pues para nosotros como que por no decir de otra manera fue para llamar más a la atención de los medios porque los domingos el palacio se mantiene cerrado y la manifestación los reclamos fueron el domingo el domingo pasado pero ok en el caso que nos ocupa informar ya podríamos decir que son muchos los ingenieros contratistas que están dispersos ubicados ya refugiados en varios lugares de la sierra los cuales según se dice se informa y se publica van a trabajar en carreteras que van a conectar con la presa y con un calito con jánico con monción y por otra parte viceversa ahora bien el tema pues al principio estaba más caliente los ánimos se han caldeado un poco más todavía es lo que se ve y siempre se tornan discusiones así como también se realizan debates que se registran en esta parte del país vamos a ver a este abogado nativo de san jose de las matas y a este bioanalista quien también es ya matero porque es serrano tiene un laboratorio en san jose de las matas él nos expresa que es experto en la materia de agua y vamos a ver lo que ellos nos manifiestan ambos desde sus despachos el mickey y también nada más y nada menos que mi amigo y hermano pichardo vamos a ver este debate entre ellos el impacto sobre la construcción de la hidroeléctrica las placetas que está por lo que se ve al doblar de la esquina veamos bien en este momento conversamos con miguel esteves abogado del municipio de san jose de las matas miguel impacto sobre la construcción de la hidroeléctrica las placetas bueno consideramos que el impacto negativo vamos a ver el impacto negativo de la construcción de las presas en nuestro municipio tú sabes que nuestro municipio es mayormente se está desarrollando turísticamente y está creciendo muchísimo pero el hacer la presa el agua es una necesidad y sabemos que es primordial para la vida pero al hacer la presa los ríos pueden bajar su caudal en tiempo de sequía puede afectar bastante los ríos y entonces eso es lo que no no la materia primero sobre turismo entonces acercarse los ríos la gente no va a venir ya que piscina y donde quiera qué nos puede decir sobre la construcción de la construcción de obras viales tal vez como carreteras entre otras que realiza la eje y en este municipio de san jose de las matas bueno todos sabemos que eso tiene un objetivo y el cual nuestro municipio lo saben pero es positivo es positivo son de impacto en nuestro en el municipio y realmente son necesarias las obras que se están haciendo pero el objetivo lo veremos luego doctor el impacto que podría tener la construcción de la hidroeléctrica las placetas el primer impacto es que va a haber agua para producción de la agricultura todo el mundo sabe la crisis alimentaria que hay en el mundo el otro impacto es la reducción de la sequía que se está dando en los últimos años de que la sequía son todo el tiempo duran más tiempo la sequía y si no tenemos reserva de agua para los acueductos para producir alimentos para producir empleo para producir para el turismo para las construcciones y para el desarrollo los impactos de esa presa que van a ser positivos porque se han hecho los estudios lógicamente para hacerlo entonces es importante que todo aquel que sepa que se oponga esa presa es enemigo de desarrollo de san jose de la mata porque se trata de un estudio se trata de un aporte a la economía se trata de un aporte a lo que es la agricultura los acueductos los caminos a las comunidades y sobre todo reducir el seguro porque es una energía limpia producida por el agua oiga el nombre hidroeléctrica su nombre es licenciado senso alberto pichardo muchas gracias bien muchas gracias por preferirnos muchas gracias por seguir con nosotros en estas informaciones seguimos llevándole todo lo que ocurra en este esta parte del país con todas las informaciones gracias de todo corazón manténgase con nosotros y así se mantendrá informado edward ramírez of y núñez